Comenzamos noviembre y seguimos repasando las novedades de perfumería que continúan llegando a Mercadona para estas navidades. ¿Quieres verlas? Pues las repasamos. Continúan llegando nuevos productos a la perfumería de Mercadona y como vais a ver, esta semana hay un montón de nuevos lotes de perfume y cosmética. El primero que os muestro es este de Bulgarian Rose de Flor de Mayo que contiene aceite corporal 30 mililitros, un gel de ducha de 100 mililitros y esfoliante de 80 mililitros. El precio de este lote es de 7,95. El siguiente es este lote corporal My Moment Body que contiene un Body Milk 200 mililitros, una bruma perfumada que podemos usar para el cuerpo, el cabello y en la almohada de 15 mililitros y un esfoliante corporal de 250 mililitros. El precio es de 8,50. De la misma fragancia tenemos también este lote pero de productos para la cara, con una crema facial de 50 mililitros, 4 viales de 3 mililitros que contienen cada uno principios activos de colágeno, elastina, calcio y magnolia y además contiene un tónico facial de 50 mililitros. Todo el set por 13 euros. Después tenemos el lote corporal Blue Shine para mujer que contiene gel de ducha 250 mililitros, Body Serum 250 mililitros y esfoliante corporal del mismo tamaño, todo por 8,50. La versión Blue Shine para hombre contiene Eau de Parfum 100 mililitros, Eau de Parfum 20 mililitros y Aftershave 50 mililitros y el precio de este es de 15 euros. En cuanto a perfumes, el primer lote es este lote para mujer de Como Tú Amor que contiene una Eau de Toilette de 100 mililitros, una versión mini de 30 mililitros y va todo dentro de este estuche que es como de estos neceseres rígidos con tacto un poco como de piel sintética. He puesto la foto del interior donde podéis ver cómo es este neceser por dentro. Esta colonia es de nota olfativa oriental y parece ser similar a Amor Amor de Cacharel. Su precio es de 9 euros. Este lote tan llamativo de color naranja se llama Extra Time. Contiene Eau de Parfum 50 mililitros, gel shampoo de 100 mililitros y también va todo en un neceser. Es de nota olfativa oriental frutal cítrico y su precio es de 8 euros. El siguiente es este lote de su conocida colonia Rose Nude. Viene en esta bonita caja redonda tan mona y que contiene Eau de Parfum de 75 mililitros, un tamaño mini de 30 mililitros del mismo que es perfecta para el bolso y esta colonia dicen que se parece a Chloe que es un perfume de nota floral rosadra chipre y tiene un precio de 10,50. Este lote es de otro perfume muy conocido de Mercadona, Elección, que viene en formato 100 mililitros y viene junto a una crema de manos de 30 mililitros de esas perfectas para llevar en el bolso y además contiene un perfumador de cerámica. Este perfumador lo rocías con el perfume, con la colonia y lo colocas pues en un armario, en el bolso o en el coche o donde quieras llevar este perfume. Es de nota chipre floral similar a la Vie Belle de Lacombe y todo este lote tiene un precio de 10,50. El siguiente lote es esta caja de Ikiru que contiene dos tamaños, uno de 100 mililitros y el mini de 30. Esta fragancia es de nota cítrica floral acuosa que dicen se parece al Odyssey de Issei Miyake. El precio de este set es de 9,50. El siguiente set me ha parecido muy original por su formato. Espero que podáis apreciarlo ver en la foto porque se trata de una caja que en realidad son como dos cajoncitos y lleva la parte superior transparente. En el primer cajón nos encontramos el perfume en 100 mililitros y en el de abajo un perfumador rellenable para el bolso de 15 mililitros y además un body milk de 125 mililitros. Me parece muy original y además después puede sacarle mucho partido pues como joyero o unos cajones para encima de la mesa junto al ordenador y tiene todo un precio de 13 euros. Este perfume Ella de Mercadona es similar a Euphoria de Calvin Klein. Es un perfume de esos intensos con un punto dulce de nota floriental amaderada gourmand. El siguiente lote es este de My Soul para mujer. Ya lo vimos el año pasado que tiene este envase tan elegante como bañado en oro. Este año viene en esta caja que contiene el eau de parfum de 100 mililitros, la versión mini de 20 mililitros y un body milk de 100 mililitros. El precio es de 13 euros. Este perfume ya sabéis que dice ser un clon de Pure Poison de Dior. Otro lote que lanzaron el año pasado y que vuelve, aunque un poquito cambiado, es este de Como Tú Oro. Contiene eau de toilette 100 mililitros, la versión mini de 30 y tres mini velas con un portabelas que este año tiene forma rectangular. Su precio es de 9,50 y se parece a Sea de Giorgio Armani. Es una fragancia con notas olfativas floral, mosque, avainillada, con toques de floras blancas y que además dura bastante, aunque tiene un muy buen precio esta colonia. Un set que es totalmente nuevo, o yo por lo menos no lo había visto antes, es este de Flor de Mayo que se llama Sweet Pink. Contiene eau de parfum 20 mililitros y un bálsamo labial de 15, que viene todo en esta cajita como con forma de caramelo. Perfume de nota floral frutal y su precio es de 4 euros. El siguiente lote es esta caja con forma de pirámide, también de Flor de Mayo, pero es del perfume Pretting Pink. Contiene el perfume de 25 mililitros y un body milk de 30. Este es de nota oriental floral y su precio es también de 4 euros. Otro perfume totalmente nuevo es este que se llama Borealia y viene en esta caja, que la verdad es que la foto no le hace justicia porque es como holográfico, irisado, de esto que hace colorines, que lleva el perfume de 100 mililitros, el gel de baño de 100 mililitros y el body milk también de 100. Todo por el precio de 15 euros. Este es de nota floral frutal almizclada. Y continuamos con los lotes para hombre. El primero de ellos es este de Extra Time, que contiene eau de parfum 50 mililitros, body mist de 75 y una crema corporal de 100 mililitros. Este es de nota olfativa oriental amaderada gourmand y su precio es de 7,15. El siguiente es este set de Flor de Mayo que contiene un perfume mini de 45 mililitros, el gel de baño 160 mililitros y crema para cara y cuerpo de 80 mililitros. Su precio es de 5,95. Y la versión para hombre Borealia Shine, que en este caso viene en una caja que contiene el perfume de 100 mililitros, el gel de baño de 100 mililitros también y el aftershave del mismo tamaño. Es de nota maderada flutal alvarada y su precio es de 15 euros. El lote masculino de Ikiru contiene eau de toilette 100 mililitros y tamaño mini de 30. Todo por 9,50. El siguiente lote es este perfume El y contiene el perfume en formato 100 mililitros con un neceser. Todo por 11 euros. También tenemos esta otra opción pero de eau de toilette de 100 mililitros que contiene un perfumador rellenable de 15 y el gel shampoo de 125 mililitros por 11 euros. Este perfume es de nota maderada oriental especiada. El lote de como tú plata hombre contiene la eau de toilette de 100 mililitros, el tamaño mini de 30 y un perfumador portátil que es como una jabonera que pulverizas del perfume y puedes usarlo dentro de un cajón, en el coche o en la bolsa del gimnasio. Es un perfume de nota floral maderada oriental especiada y que dicen se parece mucho a Light Blue Intense de Dolce Gabbana. Todo el set tiene un precio de 9,50. Este es el lote de como tú fuerza que viene con un estuche rígido como el de la versión mujer pero en este caso en negro y contiene el eau de toilette en 100 mililitros, la versión mini de 30 y el estuche todo por 9 euros. Como tú fuerza ya sabéis que es de nota oriental amaderada similar al Emel de Jean Paul Gaultier, ese perfume que la botella es como un cuerpo de hombre vestido de marinero. El siguiente lote es este de Criterio Ego que contiene la eau de toilette de 100 mililitros, la versión mini de 30, el gel shampoo de baño de 150 mililitros, todo por 10,50. Esta es similar a Terre d'Hermesse, un perfume de nota oriental amaderada. El último lote que os muestro es este de My Soul para hombre que contiene el perfume de 100 mililitros, el tamaño mini de 20 y el gel shampoo 100 mililitros por 13 euros. My Soul para hombre es similar a Paco Rabanne Purom, un perfume de notas frescas y luminosas de piña o bermagamota sobre una base de sándalo, vetiver y maderas de teca. Y para terminar los dos últimos perfumes que acaban de llegar de flor de mayo. Ya sabéis que cada pocos meses estos mini perfumes se renuevan y en esta ocasión se trata de flor de mayo nature para mujer que es el envase con forma de hoja con nota oriental floral y el de hombre triomphe nature que también es de nota oriental pero especiada. El de mujer contiene 20 mililitros, el de hombre contiene 25 y el precio es de 1,50 cada uno. Y nada más, estas son las novedades de perfumería de Mercadona de esta semana. Espero que os haya resultado útil este vídeo, si os ha gustado dadme un like y si queréis saber sobre otros productos de Mercadona o cosmética low cost os recomiendo mi cuenta de Instagram donde aviso de todas las novedades y opiniones de producto. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!